Dice así No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero hasta morir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero hasta morir Seguiré soltero, soltero hasta morir No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero hasta morir Seguiré soltero, soltero hasta morir Listo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado con mi pana y sin candado Listo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado con mi pana y sin candado Listo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado con mi pana y sin candado ¿Y dónde están los junioristas? Con la mano arriba los junioristas que se respetan Ahí está Yo quiero que se forme el espeluque en esta noche Todos con la mano así Arriba, arriba ¡Como güey! Así solito la vacilo Vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco Así solito la vacilo, vacilo Vacilo, vacilo así solito me peluco, me peluco Así solito la vacilo, vacilo, vacilo así solito Me peluco, me peluco, me peluco No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Cántelo Seguiré soltero, soltero, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ir ¿Qué? Seguiré soltero, soltero hasta morir Lo que estamos vivos con la mano arriba, lo que estamos vivos, lo que estamos vivos, lo que estamos vivos, lo que estamos vivos Así solito me peluco, me peluco, me peluco Así solito me peluco Así solito me peluco, me peluco Así solito me peluco, me peluco